Deja de considerar disfuncional tu matrimonio. ¿Sabías que el cerebro humano está programado para creer lo que le contamos? Esto es fácil de explicar. Si insistes en decir que tu matrimonio es problemático, seguramente vas a empezar a creerlo y a actuar conforme a esa fe y conforme a lo que crees. Te invito a que te preguntes. ¿Tienes un buen matrimonio con algunos momentos disfuncionales? ¿O tienes un pésimo matrimonio con muy pocos buenos momentos? Así es. Tiene que ver con el clásico dicho de si el vaso está medio lleno o medio vacío. En las parejas que están dispuestas a encontrar lo bueno en su matrimonio y de su cónyuge, podrán resolver más fácilmente los conflictos y tener un matrimonio más satisfactorio. Por el contrario, aquellas personas que están enfocadas en ver los errores, las faltas, los problemas de los cuales ningún matrimonio está exento, comenzará a lamentarse, a quejarse, a dejar de creer en el futuro de su matrimonio y eso traerá consecuencias fatales. Actuamos según lo que creemos. Hacemos, decimos, según lo que creemos. Todo empieza en la fe. Cualquier matrimonio puede arreglarse si la pareja cree en ello y está dispuesta a comprometerse en hacerlo más sólido. Dios dice en su palabra, todo es posible para aquel que en él cree. Es un tema de fe. Enfócate en los puntos positivos que seguramente todos los matrimonios lo tienen. Recuerda, la vida es un conjunto de experiencias para vivir, no para sobrevivir.